Música Aunque uno esté destrozado, porque yo le voy a decir, yo como hija que soy, yo quisiera estar allá. Para mí fue triste, 16 días, tenerlo interno y tener la familia de él aliada, que no podía ver nadie liriando al pobre viejito en el hospital. Es doloroso. Porque tener un familiar agonizando y no poderlo ni ver es triste. Bueno, nosotros manejamos 3 mil muertos al mes en Honduras, ¿verdad? Por fallecimientos de causas naturales, accidentes y crímenes, ¿verdad? Pero la pandemia ha aumentado en los últimos 10 días. Se ha incrementado en un 80% los decesos y con ello se ha incrementado la salida de ataúdes, tanto de la... Hasta la próxima. Música Música Gracias por ver el video.